Hola chavales, soy Geco88 y hoy os traigo un remedio casero, un remedio casero bastante sencillito. Vamos a erradicar y a evitar que vengan las polillas a nuestro alpiste, nuestra mixtura o nuestra comida de pájaro. ¿Cómo vamos a erradicar esto? Pues lo primero es meter el alpiste o la mixtura en botes herméticos, en botes cerrados, porque a nosotros nos atenden en bolsas de un kilo, de cinco kilos, bien. Pues lo que no tenemos que hacer es enrollarlo de arriba de la bolsa y ponerle la pinza. No, ¿por qué? Porque por los laterales por ahí se meten los bichos y hasta te ponen huevos, te ponen gusanos y es un asco. La mixtura la tienes que desechar totalmente. Bien, para evitar esto vamos a coger a meterlos, lo primero, en botes herméticos, botes de plástico, botes de cristal, lo que queráis, pero cerrados. Bien, lo segundo, se le puede añadir unas hojitas de laurel. Esto nos va a evitar que las polillas se acerquen, porque es una planta aromática, al igual que lo es la citronela, la albahaca, lavanda, etc. Las plantas aromáticas van a evitar que se acerquen y que incluso los mosquitos piquen a nuestros pájaros. Por lo tanto, hay que tenerlo en los botes y en nuestro aviario, en nuestra jaula, cerquita de las jaulas. Una plantita de estas evita que vengan bichos voladores. También hay otra forma de evitarlos, que es ya una forma más comercial, que es coger estos rulitos que vienen, que se estillan y son pegajosos. Bien, pues se cuelgan en un lateral o en medio del aviario y ahí van a pegarse todos los bichos. Con esto, poco más y ya os he encaminado un poquito a cómo erradicar las polillas en el alpiste o la mixtura. Este vídeo lo he hecho principalmente porque hace poquito vi en Facebook un vídeo que colgó una persona de que su mixtura tenía gusanos y tenía historias ahí. La tuvo que desechar entera, totalmente. Así que vosotros de vez en cuando observad vuestra mixtura, que no haya telita de araña, como la que vemos en la imagen, que la mixtura esté limpia, esté suelta, no tenga humedad, ¿vale? Y así evitaremos muchas de las enfermedades digestivas que pueden tener nuestros pájaros. Así que chavales, a tope, a tope. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!